Yeah Yeah Yo, yo, yeah Sin fin, dos, tres, cuatro, yeah Dice Hablemos con sinceridad De letras tengo una infinidad De tener respeto cuando tengas humildad Y sea real Rapeo rápido y nunca me canso Muevo tu cabeza a tres sesenta y nunca descanso Seguimos tirando la crema Moviendo toda tu tatema, ven este tema Yo no temo que tu hardcore este clan le tema Eh, yeah, me ha acabado el diccionario De tantas palabras, se acabó la segunda Guerra mundial pero a ti se te acabaron Las armas, sobre esta pista ni la despistas Insisto que antes he estado triste Pero sigo en las andadas en sin fin Linda vista, puto, hoy le fluyo El zig zag sin paracaídas Intenté caerle a todos bien pero Nacieron más envidias, no me interesa Tu labial ni tu universidad Me gustaría que me dijeras soy corriente Y amaría tu honestidad, yeah Yeah, 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 seguido maldigo Le digo, le sigo, escribo lo que vivo Prosigo contigo, sin ti no me llames amigo Soy testigo, no mendigo Tengo mi propio estilo Tu di lo que quieras me la pelas Te aniquilo, en sigilo Causo daño, sin ensayos ni engaños A mi me escuchan raperos A ti niñas de 13 años Si le cae el saco Póngaselo, créaselo Súfrelo, vívelo, siéntelo Yo los veo desde el cielo Y suelo, te truenos y suenos Son buenos temas Soy fio pero como quiere Cogido rucas bien buenas Si tienes problemas Na más no hables a la espalda Pinches gotos putos pendejos Y lenguas largas La cagas cuando hablas La arras puro mugrero Yo rapio por placer Y tu pa' crecer tu ego Soy fuego en el rap Soy el juego sin final Sin fin la pro de underground Que suena profesional Llego a dos ropa randa Con toda la banda Se arma la canga Sin ropa wanga Unas y culeas Cuando hablas La das letras Sin ocupar la prepa Pasen los tetras Mi rap es la escuela Si no fletas Mejor no te metas Cuba desde el gol Fumador compulsivo ese soy Con todo mi convoy Si fin rec es lo de hoy Soy rimas finas Para tarimas Y en las bocinas Vecinas peinadas No nos paran Aunque se quejiñan Piña para la niña Versos pa' todos los pendejos Dejo en cero sin peros A los murrillos Y niñeros Güeros y negros De tos sabores Y de tos colores Caen ya montones Son clones De MCs peores Señores y señoras Llegó la hora de irnos Apagó la grabadora Y tu tele Pa' despedirnos Yeah Pa' despedirnos Putos Ja La Sinfin Records Yeah 2012 El Monroe El Soner Y el Dark Locus Yeah El Solo Deo Deo El Eo El 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 Gracias por ver el video.